Música 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 Ay, 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 di aah. ¡Azendo! 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 ¡La luna y el sol! Cuando yo tengo una pena Mi alma Le renozaba Le rezaba yo Y al que llevaba En el ruego La luna La luna y el sol Lo tengo A ver Toca bien Aleluya Ay Ay Fiar un día Yo te da Y amar Y ahí Tú no Ojalá No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!